Espuma Blanca Su alegría repita por la garganta Alegría, una cerveza con alegría Colacín, un sabor y la luz del sol de Andalucía A mi casa al llegar veremos tu alegría Con tu alegría, a mi casa llegaste Con tu alegría, a mi casa llegaste Con tu alegría, con tu alegría Quieres ya como parte de la familia Quieres ya como parte de la familia Alegría, una cerveza con alegría Colacín, un sabor y la luz del sol de Andalucía Se le tapa la gracia, rebosararte Rebosararte, se le tapa la gracia, rebosararte Rebosararte, se le tapa la gracia, rebosararte Rebosararte, con el rebos amargo de nuestro cante Alegría, una cerveza con alegría Alegría, una cerveza con alegría Colacín, un sabor y la luz del sol de Andalucía Mira que gloria pura, bebe conmigo Bebe conmigo Mira que gloria pura, bebe conmigo Mira que gloria pura, bebe conmigo Bebe conmigo Que te ofrecen una copa, cultiva amigo Alegría, una cerveza con alegría Con la figura y sabor y la luz del sol de Andalucía